hola a todos bienvenidos a besa con mayra nuevamente espero que ya sean suscrito a mi canal y hoy en este vídeo es un vídeo donde estaré contestando una de las preguntas más preguntadas que me mandan en instagram en facebook en mis emails de que cómo pueden reparar su cabello cuando está dañado o que pueden utilizar por si no lo sabías yo soy estilista llevo haciendo cabello por aproximadamente 12 años trabajo en un salón de belleza y hago mucho tinte hago mucho color especialmente hago mucho tinte bueno vas a hacer las buenas entonces ese es un proceso bastante duro para tu cabello si lo haces bien te puede salvar tu cabello pero muchas veces si se hace mal o no te lo cuidas apropiadamente se puede maltratar pero yo hace unos años desde el año pasado llevaba como dos años pintándome el cabello rojo primeramente lo traje café clarito fui de oscuro a café clarito y pues de café clarito me fui a un guinda y duré como casi dos años pintándome el cabello guinda entonces fueron como tres años consecutivos lo que me dañó más de cabello fue el cabello café el café clarito que me hice con un color a mi lado y eso fue porque como yo tengo el cabello tan grueso y lo tengo tan chino y lo tengo tan oscuro entonces lo force mucho para hacerse café clarito créanlo no yo no mi cabello no lo puedo hacer bueno primero se me destroza antes de que llegue a un café clarito antes de que llegue a huero se me hace anaranjado y nunca quedó huera nunca me sale esos plateados bonitos que a muchas de mis clientas les queda a mí personalmente no me sucede entonces esta es una manera de cómo he estado reparando mi cabello desde el año pasado a hoy y últimamente me ha crecido mucho y estos algunos productos que utilizo en mi persona personalmente y también me traje los productos que utilizo en mi salón de belleza para mis clientas muchos de esos si los uso en mí personalmente pero especialmente en mis clientas son los que más utilizó especialmente cuando los hago hueros o cuando les tengo que hacer un cambio dramático que tal vez afecte su cabello esto es para repararlos ahorita me fui a bañar y me acabo de lavar el cabello uno de los pasos que hago yo no utilizo toallas como estas en mi cabello siempre utilizo lo que es una camiseta como por ejemplo la que utilice hoy es la de i love new york que tengo de cuando fui a utilizo camisetas que sean de algodón así suaves o incluso utilizo toallas que son específicamente que se llama micro fibered house que son las que utilizo en mi trabajo no más que aquí en la casa no tengo porque como son más pequeñas para mi cabello no son lo suficiente grandes entonces uso simple y sencillamente una camiseta o lo que le puedes decir un t-shirt es lo que utilizo el shampoo que estoy utilizando es este y este me lo recomendaron lo utilizo también en mis clientas que hago en el trabajo especialmente cuando los hago hueras es un y ahí disculpen mis uñas que las traigo bien manchadas porque hoy estuve haciendo un tinte de cabello negro y se me mancharon todas mis uñas y no he tenido tiempo de arreglármelas sorry este shampoo es de schwarzgolf y es un blonde me shampoo que es un shampoo que tiene queratina y ayuda a restaurar el cabello es sumamente espeso el cual me encanta y no tiene sulfatos ayuda a restaurar los bondos o los bonds que están en tu cabello la proteína la queratina para que no se te reviente no se te haga chicloso el cabello como le podemos decir entonces este shampoo realmente se los recomiendo lo usa uno mucho los estilizan nomás atrás en el para cuando uno le lava el cabello a los clientes pero si realmente lo quieres probar puedes pedirle a tu estilista que te lo consiga es sumamente caro es muy caro pero está tan concentrado que realmente rinde entonces si tú eres una persona que siempre va huera que siempre trae el cabello huero que siempre anda rubia realmente te lo recomiendo pero si te aviso este no lo puedes conseguir en ninguna tienda te lo tiene que conseguir tu estilista porque éste casi no lo ven no lo venden al público y recuerden que todos los productos que utilizó si son productos profesionales son los que utilizó en mi salón de belleza específicamente y no los vas a encontrar así como en salis o en tiendas como walmart o target si los encuentras ahí déjate digo una cosa tal vez sean pirata o no o sean productos sumamente viejos no te recomiendo que los compres ahí el siguiente producto que he estado utilizando en mi cabello para reparar es este acondicionador de matrix exquisite oil este acondicionador esta es sumamente grueso no les miento es tan difícil a veces sacarlo del contenedor de lo espeso y lo grueso que es y me encanta es uno de mis acondicionadores favoritos llevo mucho tiempo utilizándolo y realmente me ha ayudado mucho en mi cabello y a pesar de que huele tiene como un olor limpio muy leve lo he utilizado en muchas de mis clientas que son sensibles a los aromas que a los perfumes y éste he notado que no les afecta también incluso éste no tiene mucho aroma entonces no tienen así esos perfumes de un producto así profesional así que tenga muchos perfumes no lo esperes porque eso quiere decir que no contienen mucho alcohol entonces en sí es buena señal pero este acondicionador realmente te lo recomiendo usualmente me lo pongo en el cabello después de que me baño uso el shampoo y me tallo bien el cráneo y después me pongo este y me lo recojo en una liga y me lavo todo el cuerpo me rasuro las piernas etcétera todo lo que tengo que hacer en la regadera y después me enjuago este con agua lo más helada que pueda especialmente en el invierno es un poquito difícil pero lo más helada que puedas lavarte o enjuagarte lo último del cabello mucho mejor y un shampoo que siempre utilizo en mi salón de belleza es el que siempre tengo muchas de mis clientas le dicen liquid gold es este shampoo le llaman oro líquido a algunas de mis clientas porque realmente funciona ayuda mucho es muy suave con el cabello ayuda a proteger el tinte que es este de matrix by total results y este lo he estado utilizando por mucho tiempo lo vendo mucho ahí en mi salón de belleza de mis clientas es de la marca de tinte que utilizo entonces va en conjunto para proteger el tinte que te aplico entonces realmente me encanta este shampoo también tengo el acondicionador nomás que se me acabó ahorita porque como estoy utilizando eso no he comprado pero el shampoo es el que utiliza también mi mamá es el que tengo aquí en la casa para toda la familia y realmente me encanta este acondicionador lo he estado utilizando yo creo desde que yo me puedo acordar que tuve conciencia de mi cabello como a los 12, 13 años por ahí es este acondicionador de matrix y ustedes han sabido que este yo he hablado si tienes tiempo siguiéndome hablo mucho de este acondicionador porque este acondicionador es tan bueno lo que me encanta de esta acondicionador es que es tan grueso que no se sale del contenedor o sea es tan tan grueso que necesitas sacarlo así de con la mano porque realmente es tan grueso que hidrata desenreda y realmente repara y sana tanto el cabello que es una maravilla ya tengo añales utilizándolo y si eres estilista creo que todo es estilista hemos utilizado este acondicionador es sumamente famoso y el último paso que usualmente hago en mi cabello es que utilizo el cheese silk and fusion uso el de keratin que es el de la tapadera dorada hay varios ahora hay uno como turquesa azul que es para cabello chino hay uno del original con la tapadera roja hay como varios ahora pero mi favorito hasta ahorita primeramente era el original obviamente y después resultó este y desde que salió este lo he reemplazado al original me encanta me ha ayudado mucho a reparar repara y recupera la proteína la queratina que has perdido en tu cabello por sobre procesarte el cabello etcétera entonces este lo utilizo mucho en mi salón de belleza incluso lo utilizo en mi después de utilizar el shampoo y el acondicionador después cuando salgo de bañarme aplico especialmente en mis puntas este aceite y es todo so hagan cuenta que nomás lo hago así agarro poquito y me pongo más específicamente en las puntas como pueden ver ya mi cabello está un poquito largo o no cabe en la pantalla y me lo voy a desenredar voy a estar hablando acerca de cuatro productos que utilizo en mi salón de belleza que estos sí ya son un poquito extra pero si realmente necesitas ese poquito de extra necesidad hidratación porque te quemaste o te quemaron el cabello o porque quisiste sirviera en una cita porque querías hacer la cita imposible esos son productos que realmente te recomiendo primero es este leave-in conditioner de Provana que se llama Nebo Intense Therapy Leave-In Treatment este también desde que salió me ha encantado y lo utilizo yo no sé cuántas botellas he pasado por esto porque lo compro y lo compro y lo compro y lo utilizo en todos mis clientes especialmente si uso un tinte en ellos usualmente viene separado y se separan los dos líquidos uno más azul oscuro y uno más blanco lo que hace uno es ya una vez que está así revuelto lo que hace uno es que espraya un poquito en las puntas en todo el cabello trato de no concentrarme en el cráneo porque se te puede hacer un poquito ceboso lo que necesitas es hidratar más las puntas y ya lo masajeo masajeo hoy no puedo hablar en el cabello y listo este es el Leave-In Treatment Conditioner todos los productos los estaré poniendo en la cajita de información abajo otro producto que también he estado utilizando mucho es este de Pureology que se llama Pureology Serious Color Care Multitasking Hair Beautifier este tiene 21 beneficios el cual es proteger el color es un Leave-In Conditioner desenreda ayuda contra el calor proteger contra el calor anivela la porosidad que es lo que es las puntas abiertas ayuda a cerrar la cutícula ayuda a hidratar y reparar ayuda a eliminar la resequedad el freeze el static y ayuda a agregar brillo entonces nomas unas cuantas pasaditas unos sprays en las puntas ya nomas me masajeo por el cabello el producto y listo ya después peino a mi clienta otro producto que también he estado utilizando y este tiene aproximadamente como creo menos del mes no estoy muy segura cuando salió es este Kid Me Bivet de Matrix Results de Total Results es la misma línea del shampoo que es Matrix que es la misma compañía que hace Biolage y todos esos entonces es este nuevo producto que sacaron esto lo que ayuda es de que te lo aplicas después de haberte hecho el shampoo después de haberte lo lavado te lo dejas y te lo dejas aproximadamente un minuto antes de hacer algo en el cabello te lo aplicas y esto lo que hace es reparar ayuda a ayuda a normalizar la porosidad del cabello a cerrar la cutícula a ayudar a prevenir la descoloración usualmente este solamente lo utilizamos uno como estilista lo puede utilizar detrás después de que te hace uno el tinte pero si realmente sientes que lo necesitas pídele a tu estilista que si te puede conseguir uno y te puede conseguir uno para ti realmente si sientes que lo necesitas pídelo realmente funciona muy bien realmente se los recomiendo especialmente si tienes el cabello sumamente sobre procesado y por último yo sé que a veces cuando tienes el cabello sobre procesado tu cabello pierde un poquito de brillo no se ve brilloso no se ve saludable no es porque está seco sino porque pierde ese lustre pierde ese brillo que tiene uno que utilizo para dar un poquito de brillo hidratar ayudar con el frizz todo eso es este spray que es de Argan Oil Agadir no sé ni cómo pronunciar eso no lo entiendo tengo mucho utilizándolo y este ayuda a reparar la elasticidad la resequedad y el frizz del cabello hagan cuenta que es casi como este pero en estilo spray eso es un poquito más leve este también tiene un aceite como en este de estilo aquí tengo un sample pero la verdad es que este es demasiado espeso es demasiado grueso para mi cabello y no me gusta utilizar el topón con mis gentes porque lo que siento es que si se hace un poco ceboso y en vez de dar volumen lo hace pesado entonces solamente este lo que hago es que así nomás levemente pongo un poquito de aceite en el cabello lo puedes aplicar cuando está mojado o cuando está seco solamente para dar un poquito de ese de brillo para que no se te vea tan opaco el cabello para darle un poquito más así de vividez para que no se vea tan muerto o tan descolorido sin vida entonces este es uno que también recomiendo es muy bueno y me encanta como huele o sea tiene un olor tan rico pero si estos son los productos que usualmente uso particularmente uso para mi es lo que estaba utilizando pero ya mi cabello se ha reparado un poquito entonces como este para mi no lo he estado utilizando porque siento que ya no lo necesito pero lo que es este y el aceite y el shampoo y el acondicionador obviamente eso lo sigo utilizando pero es lo que me ha ayudado a mi ya traigo el cabello un poquito no se me ve bastante largo lo cual me encanta pero si espero que les haya gustado este video y si tienen un poquito más de preguntas o quieren más información no duden en escribirme yo sé que este video se hizo un poquito largo pero tenía bastantes productos que quería repasar y tengo muchos otros más consejos que les me gustaría darles si quieres saber más qué más cosas puedes hacer para reparar tu cabello o cómo mantener ciertos tintes de cabello déjenme saber en los comentarios de abajo pónganle manita arriba a este video y no se les olvide suscribirse y nos vemos el siguiente video cuídense mucho adiós